That's right baby, boogie dance style you know, Mestalochi, Spanish flow, for the hip hop nation, latino, revolución, cabalogía Así lo hago, un estilo adecuado, son todos los competidores como los dejo pegados He representado hip hop siempre al palo, lo que es real para todos mis hermanos Soy como quiero ser, eso fue improvisado, para dejar mostrado, que ando preparado, armado de lírica Clásica explícita que lleva a tu mente, narración verídica, MC feca que mucho tu critica Esto no es lo que tu quieres, es lo que tu necesitas, para ser real tienes que sacar, propio estilo ser original So deja de copiar, can't be original, do your own shit from your mind, kick if you eat, motherfucker, quit I'm sick inside, see fucking couple puertas, fequeros donde quiera, con el mismo problema, entiende Mi corito no permite guillagera, tampoco sudaera, mucho menos copiaera, es otra era Se vive chillin', gangsta dealin', keep it real, tell me how you feelin' Cabalogía, dando apagones, parando producciones, aplastando imitadores Se creen competidores, pequeros, impostores, lo que es real, domina las naciones Cabalogía, dando apagones, parando producciones, aplastando imitadores Se creen competidores, pequeros, impostores, lo que es real Soy cava, el mismo cava, en tu cara, dando lo que te gusta, como te gusta y con ganas Con mucha más fama, ganando más lana, pegando a los que me deben, que se tapan de mi pana Paga, deja el cuento, yo no miento, tu sabes quien yo soy, si me pongo violento Cierto, doy de esto, es mi procedimiento, porque me gusta ver sufrir a los guillaos de fresco Yo protesto en esto, cada vez que estoy correcto, quieras un reto, estoy dispuesto al momento Llega a un concierto, a ver quien es masiestro, tirame tu talento, que friega malo a fuego lento Como tu quieras, perfecto, escoge tu armamento, ritmo a capela, como quieras Nada por muerto, con el flow que te inserto, tu mente se queda en un tiempo Solo un pensamiento y manejo y controlo tu movimiento Dolor y sufrimiento, es lo que te espera, mientras yo contento, llego chillen donde quieras Sobrega como tu quieras, pero no falle el chanceo, tírate a pendejo, que en la tumba yo te veo Eo, despierta, para mi esto es jangueo, no hay escapatoria a la vez que chamboneo Cavalogía, dando apagones, parando producciones, aplastando imitadores Se creen competidores, requeros impostores, lo que es real, domina las naciones Cavalogía, dando apagones, parando producciones, aplastando imitadores Se creen competidores, requeros impostores, lo que es real, domina las naciones Cavalogía, 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 dando apagones, parando producciones, aplastando imitadores Se creen competidores, requeros impostores, lo que es real Cavalogía, 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 Cavalogía Cavalogía, Cavalogía, La C preferredía de cipul 한다, ¿sab si Martine? Baco Jumero, Practomanía, Cavalый Cavalógía, Cavaloger, Jacignolgo Insiste C Oder